Este tema se llama El Bien y el Mal y dice Es intensa la batalla, se enfrentan el bien y el mal Unos luchan por tu vida y otros te quieren matar Pero hay solo una sabiduría para poder escapar Tienes que pelear o a dos enfrentar el bien y el mal Unos luchan hasta el final, ven si al infierno es la oscuridad Tantas veces los has visto sin detenerte a pensar Está en juego tu destino, de ti depende el final El infierno y su castigo, o la eternidad celestial Dos lugares y un camino que debes atravesar Tienes que pelear cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Tienes que pelear cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, ven si al infierno es la oscuridad Tienes que pelear cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Tienes que pelear cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Tienes que pelear cuando se enfrentan el bien y el mal ¡Adiós!